El sistema integral georreferenciado de ordenamiento ambiental y territorial surge de una articulación interna que actualmente sigue funcionando pero que estaba apuntado básicamente a articular los programas de control de langostas y acridios y el programa a cargo que es el de Programa Nacional de Sanidad Apíscola. El langostas y tucura son plagas, hay que controlarlas, eso no cabe duda pero el objetivo es que no por cumplir ese objetivo se perjudiquen las colmenas que están en la zona donde se va a hacer ese control. Producto de esa articulación se generó un sistema, un sistema de aviso que actualmente sigue funcionando. Las colmenas, las abejas, fue el primer destinatario del aviso de esto. Por esta práctica que hemos tenido en lo que es pensar en un ordenamiento territorial sabemos que hay otra serie de destinatarios para avisar a los cuales llamamos puntos sensibles. Las escuelas agropecuarias, la gente que vive en el campo, la gente que va y tiene que tomar por ejemplo un colectivo en paradas en donde hay un ambiente rural, en fin, hay los establecimientos agroecológicos, en fin, hay una serie de otros destinatarios que están en función directa con las necesidades de ese territorio. La autoridad en el territorio para velar el correcto uso de estos productos, las aplicaciones puntualmente de estos productos, son los territorios, o sea, son las provincias y o los municipios. Surge esto como una herramienta para tratar de disminuir el impacto que tienen estos productos sobre la viabilidad, la sanidad de las colmenas en el territorio. De ahí es que decimos, se genera un nuevo contexto. ¿Por qué? Porque incluimos a un nuevo actor. El nuevo actor es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la fiscalización en el territorio de esto. Es por eso que Senasa desarrolla este sistema y lo ofrece justamente como herramienta tecnológica de precisión para que no ocurra el inconveniente de provocar mortandades, ¿no es cierto?, de abejas y de colmenas. En estos momentos estamos trabajando justamente con el Ministerio de Ambiente, justamente, ¿no es cierto?, para complementar a este sistema para que los territorios tengan finalmente esta herramienta para ordenar, en definitiva, su territorio. Senasa lo ofrece a todas las provincias, ¿sí? Y en base a las particularidades de cada provincia es que pueden aplicar esta herramienta. Como no hay un criterio único en el país, bajo una única normativa que regule la aplicación, ¿no es cierto?, de estos productos, es que el sistema este es configurable de acuerdo a las necesidades particulares y diferenciales de cada territorio.